Me instale unos mods, ¿vale? De Feater Client que miren como veo, bastante bonito, la verdad está bastante bueno Si quieren que les enseñe como poner estos mods me lo dicen y capaz que les hago un videito Les paso todos los mods que utilizo para Feater Client En este video les quiero comentar que vamos a estar mostrándole un servidor que acabo de descubrir Que tiene bastante modalidad, es nuevo, no he visto, 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 no he visto Y tiene 6 modalidades, tiene Pilares de la Fortuna, tiene Boss PvP, Bed Wars Que en esta versión últimamente no he visto muchos servidores, tiene Skyward, Minijuegos y aquí están los top de jugadores Primero que nada, obviamente les voy a mostrar el Boss PvP porque es el principal que nos lo dedicamos siempre Así que miren, miren, quiero que vean, es un Boss PvP, no he visto la temática, solamente aquí la estoy grabando Como una pequeña reacción de paso para que la vea mal y la muestra a todos ustedes Es un Boss PvP del espacio, creo, es un Boss PvP del espacio, de galaxia, claro, de galaxia Este es el Boss PvP, miren, está bastante bonito Creo que tiene, el Boss PvP tiene 15 minas, tienes 4 sin PvP y 11 con PvP El servidor está dando una recompensa bastante alta de 50 dólares, 25 y 10 dólares a los tops Por cada 50 bots van a tener una piñata totalmente gratis para que ustedes farmeen a lo loco Y recuerden que todos los días pueden usar el rewards que pueden reclamar K totalmente gratis Dependiendo del ROM que ustedes tengan, obviamente nosotros vamos a reclamar esto porque no tenemos rango Y nos va a dar una K Vamos a ver que nos toca después, a ver si tenemos suerte Nos tocó un Sam Brunner ¿Qué es esto? Nos tocó una habilidad parece Ok, es un ítem de run que te tira barra de spam, wow, está muy épico, muy épico, muy épico Bueno, esta es la primera modalidad que les quiero mostrar, obviamente si les quieren venir a probar Recuerden que van a tener el IP en la pantalla y seguramente lo van a tener en la caja de comentarios y en la descripción La segunda modalidad que les voy a mostrar va a ser los minijuegos Los minijuegos acá pueden venir a jugar con sus amigos, tienen diferentes clases de juegos Tienen Party Games, TNT RAM, Bloke Party, Boom Lovers De momento son 4 minijuegos que próximamente, más adelante, seguramente este servidor lo trae Más adelante van a agregar más minijuegos supongo, si es que la gente ve que entran a probarlo La tercera modalidad que les quiero mostrar es la de Pilares de la Suerte Como saben, estas modalidades están últimamente bastante de moda Así que yo creo que si lo quieren venir a probar, es un servidor como les dije de nuevo Pueden entrar a probar, mira acá pueden buscar la partida Bueno, obviamente es una porque no hay gente y si entra mucha gente van a actualizarlo cada vez más Acá vamos a meter una partida, al final del video les voy a dejar con unas partidas Para que ustedes vean como se juega, que cosas hay, si es jugador o no divertido y todo La modalidad que me llama mucho la atención es Skyward, la verdad esta modalidad me llama mucho la atención Porque yo sé que Skyward es 1.8 y en esta versión pues me gustaría ver que tan bueno es la jugabilidad Así que mira yo le voy a dar play, obviamente no hay jugadores para probar la partida Si ustedes cuando vean este video me ven conectado, me invitan a jugar Así que o me mandan mensaje al Discord que quieren jugar al servidor conmigo Y yo voy a estar jugando con ustedes Por cierto, voy a estar en directo en la plataforma de Facebook En directo voy a hacer directos diarios, así que si me quieren venir a seguir Van a tener el link aquí en pantalla y en la descripción Voy a hacer directos diarios en Facebook, así que si me quieren seguir crearse una cuentita Si quieren aparecer con su nombre del Minecraft o cosas así Les recomiendo crearse una página de Facebook con su cuenta principal Y me siguen con esa para yo saber cual persona son ustedes Y bueno la otra modalidad que es, es la de Bedward Que esto estaría muy épico jugárselo con todos ustedes Por cierto, servidores no premium ni premium La IPA lo van a tener en descripción, es para Javi Bedrock Y bueno, esta modalidad estaría muy buena a probarlo con mucha gente Así que si ustedes lo quieren, vinieran a jugar conmigo Los voy a estar invitando a la party en directo Por cierto, ahora los voy a dejar con unas partidas de Bedward, Skyward, Pilar de la Suerte Box PvP seguramente Y unos minijuegos que hay en el servidor Así que gracias por verles Si llegaste a ver esta parte del final Me gustaría que deje un like y comente Hashtag servidor, ¿vale? Y así te voy a estar saludando en el próximo video Tengo ganas de probar, creo que vamos a comenzar probando la modalidad Bueno, también tiene Box PvP por cierto Nos metemos acá Aquí la, nos metemos a una partida A ver, join Ah, son pequeños los pilares, ¿eh? Creo que no nos matamos de caída, ¿eh? A ver, el que muere es gay ¿De cuántas, de cuántas? Onlines Oh, a la madre A ver, te estoy viendo ¿Cómo te va a tirar? Sí, brother Ah, never se fue abajo Porque tiene miedo Sí, como que demora un poquito Más de lo habitual Que aparezcan, te den bloques Uy Se me buggeó un bloque Ah, pusiste un yunque ¿Cómo es, sí, brother? No, no, no El que no fue El otro El otro que se ha tirado Ah, qué Bueno, entonces vamos a bajar ¿Qué más vamos a hacer acá? Sí, este bloque Que no se puede poner Objeto desactivado Lámpara de cobre oxidado Mira, never Este Ese Ese fue el que El que me hizo matarme a mí Yo tengo lo que usted Uh, mira Está re bueno Cuando Cuando yo lo seleccionó Cuando le di click A su personaje Puedo ver lo que Lo que usted mira Me ponían mobs Ok Ese es buenísimo Que me ponían Mira, pítica, ven Mira Mira Tírate, tírate, tírate Mira Pero para que no te hagas daño Mira, ven No, no me comí la manzana Creo que no What ¿Qué te puedo pegar? ¿Por qué? ¿Por qué? Rompimos el server, bro ¿Qué? Mira Esa re No hay permiso O sea No hay prote ¿Cómo así? ¿Me pongo en el creativo o qué? Ah, no Mira No Bueno, la decoremos Pongamos donde tienen que Las flores nomás ¿Por qué no puedo poner La puerta? Ah, está desactivada Pero están todos los bloques Desactivados ¿Qué onda? No, Damien, te moriste Vamos, tíralo Eh 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 Deja que te mate yo, bro Corre, corre Me morí No me morí Lo maté Me maté solo Qué pendejo que soy Bueno, vamos Vamos a probar La modalidad de Skyward De Skyward Barra Lobby Nos vamos a entrar A Arena Selección Es solo Solo A ver Eh Bedward solo Listo Vamos a ver si es caro Eh, es igual Sí, es todo igual Es todo igual O sea Estúpido Obviamente con ese igual Sí, lo único Cambia la versión Ok Sí, es igual Que Bedward 1 El cheloma Que bueno Cambia la versión El PP A ver A la mierda No No Sí, es pa' la mierda Yo Uuuh Estoy de la camita Brode Estoy pa' la mierda Yo Eh, eh, eh ¿Dónde? Me di para aquí Me di para aquí Estuve de la camita Brode Toma Como así Guacho Maldito Derrumpicamos Derrumpicamos Lo bueno de este Es que se puede hacer Por la versión Creo que mejor Se puede hacer Puente Semonwall Con esta versión Bueno Me salió más o menos Pero No sé cómo Pega What the fuck Tenemos una cosa Ahora sí Termino de grabarnos Clip acá Podemos jugar Spook MC Never tiene espadas Ilegales Si grabamos un video Ahí De Usando Ítems Ilegales Hola Sí Brother Joder No 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 la modalidad de skyward ahora vamos a skywars de la playa me gusta los mapas que tiene el kit hoy tan rápido y pere pere espera que inicie la partida no 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 te le veía los pantalones alto mapa tiene este skyward boludo con esta pregunta te pelea guacho activo de puta está igual bien tranquilo hasta que encuentre un youtuber me está peleando me intento de pelear a ver si no perdemos esta batalla me mata la mierda se me buguea lo voy a reportar por hacker vieron eso me hace falta platicarlo cuando voy a hablar lo vi lo vi lo vi miedito papá miedito te encuentran los pantalones y te hizo ver la batalla había empezado a ver tiene su rival también eso nunca lo había visto pero ver nunca a ver no sólo no me llama la atención a mí pero tiene su rival van este servidor tiene todo tiene todo su rival voz pp minijuegos skyward bed wars vamos al voz pp mejor a ver a ver cómo es que no lo he visto o sea los vídeos y no más por arribita bueno no sé para qué estoy buscando easter eggs si no hay nadie de gente y puedo conseguir todas las minas totalmente gratis así que chaval easter eggs a la verga me voy a farmear hace tiempo que no tuve perdido perdido después tengo que ir a mercurio y venus decadencia el vídeo que subí del texture pack en un día pero casi bueno creo que está como 33 mil algo de visitas tiene estoy grabando de unos par de clips a ver qué onda de dragon box pero en un buen server pagado todo bien por fin el picuchetado más rápido del mundo a ver si lo pueden también permear no interparmío que bestia yo estoy con never encima cuánta necesitan a ver esa las facturas es re caro never ningún pico de histamina se fue porque el pico no hay histamina guacho jajaja fin fin